Alguna vez no, siempre. Es que ni siquiera cuando estábamos, ni siquiera este año que estábamos juntos, pues evidentemente todavía más. Hola chicos, estamos en un nuevo capítulo de Alvinco del Futsal y hoy estamos con una de... Bueno, a ver si sale. Y estamos haciéndola también telemática porque lo que hablamos, con quien vamos a hablar, es una persona que se pasa delante de una pantalla muchísimas horas, que luego nos lo dirá cuántas horas se pasa al día y a la semana delante de la pantalla. Él es Miguel, es videoanalista y coaching de scouting, y de scouting, no coaching, estaba yo aquí... Scouting, scouting. De Brensen Vialia, ¿qué tal tío? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Esta entrada debe ser la quinta o la sexta. O la séptima, sí, probablemente. Bueno tío, yo siempre empiezo. ¿Por qué Fútbol Sala y en otro deporte tío? Pues bueno, yo vengo del mundo del fútbol. Mi formación es sobre todo a nivel de fútbol, fútbol grande. Pero he decidido tomar esta decisión de llevar a cabo esta aventura porque es un deporte que me apasiona, me ha apasionado siempre. Yo he empezado entrenando en fútbol sala y es una experiencia que quería vivir, que quería probar, que quería conocer. Entonces creo que no estoy para nada arrepentido ni tampoco equivocado en la decisión que he tomado. Y espero que sea un punto de partida para estar durante muchos años en este deporte, disfrutándolo. Bueno, yo como siempre digo, si hay que elegir entre otro deporte y el fútbol sala, el camino bueno es el del fútbol sala. O sea, los demás son erróneos. Es verdad, porque es un deporte precioso. La verdad que es un deporte precioso y que ahora yo lo estoy pudiendo conocer por dentro, pues todavía estoy más enamorado. Es que cuando más lo conoces, cuando más indagas, más te suele gustar. Generalmente a la gente que no le gusta es la gente que ha visto un partido y dice ¡Ay, qué aburrido! No sé qué, me voy a ver otra cosa. Pero bueno, yo vengo de una ciudad que es fútbol salera total y absoluta. Me refiero a Orense, desde que la Academia Postal estuviera en primera edición y aquellos partidos que había en los remedios, que se ponía aquello que no es como ahora, que se podía fumar incluso en la pista, aquello era totalmente distinto. Entonces aquí el ambiente todo te va calando por dentro y es totalmente distinto a lo que puedes vivir en un campo de fútbol, que también es muy bonito, pero esto la verdad es que todavía llena más. Pero no tan bonito. No tan bonito. Sí, sí, sí. Es más dinámico, es más dinámico, por lo menos es más dinámico. Sí, eso desde luego. No es lo mismo un 0-0 en un pabellón que un 0-0 en un estadio. Eso es cierto. Desgraciadamente. Bueno, te he traído aquí para dar a conocer lo que es la función, que es nueva, porque creo que es la primera persona que conozco que trabaja de eso, que es videoanalista, es decir, te encargas de análisis de vídeo y de scouting. Entonces, para la gente que no lo sepa, si hay alguno por ahí, ¿de qué te encargas tú? ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es tu trabajo? Bueno, yo estoy en un equipo que podríamos considerar que está ya medio camino entre formación y alto rendimiento. Alto rendimiento porque está en segunda división, es una categoría nacional, y de formación porque no deja de ser un filiado. Bueno, entonces mi función dentro de este grupo, dentro de este equipo, pues es la de analizar a los rivales, de visualizar a los rivales, y después, pues bueno, mostrarle al equipo lo que queremos o lo que queremos intentar hacer para poder contrastar a ese rival. Y digo que estoy en un equipo a medio camino porque al ser un filial, pues también en la labor de scouting yo la llevo más hacia el campo del análisis individual a nivel sobre todo técnico y táctico, pero en concreto en unos momentos determinados. No es como un análisis, un videoanálisis que es más general del equipo, situaciones del equipo, tanto ofensivas, de estrategia como defensivas, o situaciones especiales que son grupales, y el scouting lo llevo más hacia un apartado individual. Entonces, lo que hacemos básicamente, en este caso lo que hago yo, es analizar a los rivales que nos vamos a encontrar el fin de semana, analizar también a nosotros mismos en el partido anterior para esas cosas que habíamos trabajado por la semana, incluso grabar los entrenamientos, pues para ver un poco todo lo que hemos trabajado por la semana, si se ha plasmado el fin de semana, y pues para hacer ese scouting también a nivel semanal o individual de las jugadoras que nos puede interesar en un momento determinado, para siempre pensando en el progreso y en la mejora constante de las jugadoras. ¿Habría diferencia en lo que es tu trabajo, como has dicho que estás en un filial, a caballo entre la formación y la competición? ¿Habría diferencia entre tu trabajo en un filial y en un primer equipo? Por ejemplo, ¿qué sería el de Lorenzo Enviales, de Morenín, y Sara Moreno, Marta Figueredo? Eso va después también un poco en lo que he dicho del primer entrenador, en la función que te quiera otorgar. Dependiendo un poco, yo creo que en un primer equipo, en una primera división, tanto masculino como femenino, incluso en segunda, no en nuestro caso, porque tenemos niñas muy jóvenes, incluso menos de edad, entonces también pensamos mucho en ese tema de formación, de prepararlas para... Yo creo que ahí sí que se haría más un trabajo de videoanálisis, de análisis de rival, y trabajar un poco lo que es más específico, y no centrarse tanto en aspectos individuales como pueden ser técnicos, que en teoría se da por hecho que hay muchas cosas que ya tienen adquiridas, que no hace falta. Sí puedes hacer un trabajo de scouting a nivel individual con una jugadora concreta que te interesa a ti esa semana, con un determinado aspecto del juego que te pueda favorecer, pero creo que es quizás más a nivel conjunto, a nivel más análisis de rival que de propio scouting de jugadoras. El scouting en este caso también podríamos llevarlo al aspecto del rival, de aspectos individuales de las jugadoras rivales, o incluso de, bueno, pues si tienes un área de dirección deportiva, pues un poco el análisis de jugadores en concreto que te puedan interesar para otras temporadas en función de una serie de ítems que tú decidas o que tú creas que son los mejores que pueden tener para poderla fichar o para poderla fichar en la temporada siguiente. Vale. Bueno, ¿cuántas horas te pasas delante del ordenador al día y a la semana? Yo no lo sé, mi mujer sí que lo sabe, que lleva la cuenta. Yo no lo sé. No, no, mi mujer creo que... Muchas horas, porque yo trabajo de domingo a domingo, porque el domingo después de partido ya lo llevo visualizado, pero ya visualizo el rival siguiente, ya hago un pequeño análisis general, una serie de pautas que he detectado para preparar un poco la semana y las tareas que nos pueden interesar. El lunes lo que hago es sobre todo visualizar el rival a nivel general para hacer una serie de cortes que me puedan interesar. El martes los suelo editar, aquellos cortes que veo que nos pueden favorecer, sobre todo con respecto a lo que nosotros nos podemos encontrar o con respecto a lo que nosotros queremos hacer, con aquellos rivales que más o menos sabemos que pueden hacer lo mismo, pues intentar hacer esos cortes que nos pueden interesar. El miércoles monto el vídeo, monto el vídeo completo para enseñárselo a las jugadoras. Y el jueves, pues bueno, sus últimos retoques, esas últimas cosas que veamos que pueden entrar en el vídeo. Presentamos el vídeo el jueves, que es el último día de sesión que tenemos y el viernes yo lo que hago es enviarle un pequeño resumen o incluso el mismo vídeo que habíamos visto el jueves, pues enviarse a las jugadoras para que lo puedan visualizar antes del partido. Y el sábado es el único día que tengo de descanso, pero bueno, descanso entre comillas porque tengo que preparar el vídeo nuestro para el partido. Entonces, ya te digo, y el domingo, vuelto otra vez a empezar. Incluso hay fines de semana que no jugamos el sábado por algún motivo y siempre vemos algún partido de las rivales que podamos ver porque ahora también tenemos la fortuna entre YouTube, el Twitch y el Instagram, el Facebook, que suelen sacar bastantes partidos, pues también solemos grabarlos para verlos. Entonces ya los visualizamos prácticamente en directo. O sea que no te puedo decir, yo todos los días mínimo son 3-4 horas delante del ordenador, a mayor de mi trabajo, claro, que yo, por desgracia de momento, no vivo de esto. Entonces no le puedo dedicar todo el tiempo que quiero, pero bueno, sí el máximo que puedo. Y así trabajas de informático, tú por la noche libro y a dormir, porque ponerte a ver la tele... No, soy profesor, no sé qué será peor, soy informático o profesor, porque al final 5-6 horas en un aula con unos alumnos, después a la tarde meterte con la familia y después el trabajo que tienes que hacer y todo esto. Pero bueno, es una cosa que me apasiona, me gusta y no tengo que andar buscando ahí huecos que no tenga la familia demasiado tal para poder trabajar. Y claro, no cuesta, no cuesta, pero bueno, al final se acaba haciendo... Aunque no cueste, cansa. Sí, porque al final, quieras o no, por ejemplo, llega la tarde, pues me puse a ver ahora el Burel un rato con el Betis, pues para ver situaciones de juego que igual nos puedan favorecer a nosotros y si no estoy con los vídeos, pues estoy buscando cosas para yo intentar, porque bueno, al final también planteo cosas en las sesiones, tengo peso dentro de las sesiones también, el cuerpo técnico, en este caso el entrenador y el segundo, pues me dan permiso para realizar tareas que yo creo que puedan ser convenientes para preparar el fin de semana y al final es trabajo, es mucho trabajo. Es mucho trabajo. Una, en los vídeos, por lo que has dicho, entiendo que los preparas tú solo. ¿Hablas con el primer entrador antes sobre el rival siguiente para decirte mira, sé que este rival trabaja muy bien, por ejemplo, a balón parado o la salida de 3-1, quiero que cojas cortes de esas partes de sus partidos o del partido que hemos jugado contra ellos o te lo deja libre, como acabas de decir, que te da mucha, entre las comillas, poder, elegir tú lo que crees que es fuerte del rival o lo hablas con el entrador primero? No, vamos a ver, al principio de temporada, cuando preparamos la temporada, yo le presenté una idea que yo tenía de cómo editar o cómo seccionar los vídeos, en este caso, para presentárselos a los jugadores. Nosotros los vídeos los seccionamos en cuatro partes, incluso a veces en cinco, los seccionamos en paso ofensiva, defensiva, la estrategia y las situaciones especiales y bueno, como si es un rival, como por ejemplo este fin de semana que nos viene Riva Montal y hemos jugado contra ellas, pues situaciones, los goles que nos hicieron, pues también tenerlos presente, entonces yo lo que hago pues es eso, seccionar un poco lo que es a nivel de juego dinámico, de ataque dinámico, cuando tienen posición de balón, cuáles son los movimientos más característicos que hacen, las salidas que pueden tener de presión, que también se las podemos colocar en la parte de estrategia y después a nivel defensivo, pues el posicionamiento que suelen utilizar, si tienen una presión alta, si tienen una pista y después el tipo de defensa que utilizan, si es individual, si es con cambios, etcétera. Y después a nivel de estrategia, sí, también en córners, tanto ofensivos como defensivos y sobre todo situaciones de saque de banda cercana, porque no hay muchas situaciones de, bueno, llevamos un poco de estadísticas y un poco de esto todo, porque al final somos unos frikis, entre comillas, entonces llevamos sobre todo aquellos aspectos que más nos interesan a nosotros o que más creemos que nos pueden generar problemas, pues son las que llevamos a cabo. Pues evidentemente si podemos tener situaciones especiales, pues tanto de ataque como de defensa, pues también hacemos corte. Él en este aspecto confía mucho en mi trabajo, la verdad que tengo que estar super agradecido, porque es verdad que tenemos muy buena relación, bueno, es mi cuñado, de hecho, pero me refiero que lo que es en el mundo del fútbol sala no hemos coincidido, sí hemos coincidido en el mundo del fútbol, pero no en el mundo del fútbol sala. Y oye, que te den esa confianza y esa tranquilidad de poder trabajar y presentar lo que haces y tener confianza, pues es un punto a favor, evidentemente, y más para seguir trabajando. Pero ya te digo, no me pone corta pisa decirme, no, es que tal, o mírame esto, sí que a nivel nuestro propio, sí que me dice alguna vez, pues esta situación de partido tal, quería verla o tal, hacemos un corte de esto, o en los entrenamientos, quiero que me hagas los cortes de esta tarea para esto y tal, eso sí que puede suceder. Pero lo que es a nivel de rival y todo eso, la verdad que confía plenamente y bueno, está saliendo bien, porque a nivel de análisis y de esto todo está saliendo bien, pero bueno, yo qué sé, no sé, cada uno es su manera de trabajar. Lo que siempre planteo es que si tienes un cuerpo técnico amplio como el que tenemos nosotros, el entrenador no puede estar a 50.000 cosas. Él está a lo suyo, que es lo de preparar las sesiones y de trabajar con el equipo, y confíe en cada uno de los miembros para que lleven a cabo su trabajo. Tampoco, es verdad que nos coordino, nos dice esto o esto, pero no nos pone corta pisa en ese sentido. No me acordaba que era tu puñado, me lo dijiste la otra vez, pero no me acordaba. Sí. ¿Ha habido alguna vez que en las comidas de familia habéis estado hablando de trabajo, de canalizar y os han callado? Oye, chavales, tenéis vuestro momento para el fútbol, Sara, dejarnos la comida. ¿Alguna vez? No, siempre. Ah, más. Es que ni siquiera cuando estábamos, ni siquiera este año que estábamos juntos, pues evidentemente todavía más, ¿no? Pero ni siquiera cuando estábamos antes, porque yo siempre iba a ver los partidos de ellas, porque bueno, jugámonos a la tarde, yo cuando he entrenado en fútbol, jugámonos domingos a la tarde, entonces... Yo a las niñas las conozco desde hace mucho tiempo, porque bueno, las llevo viendo desde hace mucho tiempo, desde que lleva, que ya son cinco temporadas, y siempre hablamos, siempre preguntamos, siempre... Siempre, bueno, yo siempre tuve mucha curiosidad por el tema del fútbol y sala, y sí, claro que nos dicen. ¿Qué pasa? Estamos dentro de una familia que está muy acostumbrada al tema del fútbol, porque bueno, él lleva jugando al fútbol desde muy pequeñito, los padres están acostumbrados, mi mujer, claro, evidentemente lleva toda la vida yendo a los campos de fútbol y a las pistas de fútbol y sala con él, entonces ya es algo que es algo natural en la familia, no es que está como forzado, no, no, no. Al final, mi sogra acaba preguntando también, mi sogra acaba preguntando, mi mujer también pregunta, al final mis hijos también preguntan, entonces, lo que te digo, en ese aspecto no tenemos mucho problema. Siempre acabamos hablando de fútbol y sala en las comidas familiares, eso no... nunca falla. Eso no falla, vale. Vale, has dicho los cortes, ataque, defensa... ¿Hay alguna vez que, por ejemplo, allí es parte... Madre mía, ha practicado... Joder, establecido un vídeo, un análisis, mira, hay que... este equipo ataca de esta manera y os salís, entre comillas, el tiro por la culata porque jugó de manera diferente? Decir, hostia, cago en 10, ¿cómo nos han pillado? De momento, de momento, puede haber alguna situación particular porque, evidentemente, no tienes todos los partidos ni puedes observarlo todo, pero... No, a ver, me refería a algo brusco porque es verdad que pequeños... No, te pueden sorprender, sobre todo a nivel de estrategia porque, bueno, el otro día, por ejemplo, en Bussler, a nivel de estrategia defensiva, nos sorprendieron, nos sorprendieron porque, bueno, tenemos una serie de jugadoras con despegadoras y tal y la defensa, por lo que nos sorprendió y no tuvimos esa reacción en ese sentido de esa lectura de esas situaciones suficientemente buenas como para poderes atacar. Sí que habíamos insistido en otro tipo de situaciones pero no fuimos capaces de llevarla a cabo pero la verdad que en ese aspecto no nos han sorprendido en el sentido de que esperamos un equipo que jugara más combinativo y resulta que jugó directo ese día. Pues la verdad que no... La verdad que los grupos de este... O sea, los equipos de este grupo son... Están todos muy, muy definidos por un patrón de juego, por un patrón de movilidades, por una serie de aspectos muy concretos que es muy complicado cambiarlos en un partido o un partido en concreto. Entonces, yo tampoco me refiero... Yo no veo los partidos y me fijo en cada una de las acciones. Siempre suelo buscar situaciones que son más generales para eso. Y después, pues bueno, sí, es cierto que te pueden generar situaciones, pero bueno, yo creo que con el trabajo que hacemos por la semana son situaciones que pueden subsanar. Te puede pasar una vez, pero no pueden ocurrir más veces. Se saben adaptar bien esas situaciones. Entonces, yo desde mi puesto, desde mi punto de vista, desde mi responsabilidad dentro del grupo técnico, la verdad que en ese aspecto estoy muy satisfecho con el trabajo que estamos haciendo y de cómo están respondiendo las niñas en este aspecto. Por otro lado, trabajáis en nivel individual. Es decir, si por ejemplo, hay alguna jugadora que se descuelga o que por ejemplo se lesiona de gravedad y en ese periodo de gravedad tenéis jugadas de estrategia, tenéis salidas de balón y claro, ya, por ejemplo, que está seis meses fuera, que claro, está en muletas, luego le tocará gimnasio y lo vayáis a incorporar a los cuatro meses. Entonces, igual no habéis visto jugadas, no habéis visto salidas. ¿Grabáis esas salidas y se las vais poniendo? Nosotros al principio de temporada lo que hicimos fue, bueno, como llegué yo y también el entrenador, pues lo que hicimos fue todas las acciones de estrategia, de salir de presión, córner, saques de banda cercanos, faltas, etcétera, etcétera. Los editamos en vídeo y antes de empezar la pretemporada ya se les envió a todas las jugadoras todas las situaciones de estrategia, tanto situaciones especiales como, ya te digo, córner, faltas, situaciones defensivas, etcétera, etcétera. Ya esa principio de temporada lo que es a nivel estratégico o de juego parado, vamos, con situaciones especiales, lo tienen todo en vídeo. De hecho, cada cierto tiempo, no cada mucho tiempo, pero cada cierto tiempo se las volvemos a presentar, las volvemos a repasar y las vemos en vídeo otra vez. Pero ellas siempre tienen todo ese trabajo, lo tienen en vídeo presentado antes de empezar la temporada, para que ellas cuando lleguen a la pretemporada es simplemente trabajar sobre lo que saben, no colocarnos en la pista, bueno, vamos a hacer esto, yo ahora tengo esto aquí. No, no. Ellas ya tienen que saber cuáles son las situaciones de estrategia, salidas de presión y situaciones especiales que queremos hacer. De hecho, hay como una especie de examen, no cada poco tiempo, pero sí cada cierto tiempo hacemos una especie de examen o una serie de situaciones en las que ellas tienen que trabajar. Sí que es cierto que nos puede trastocar un poco más la situación de que suele haber especialistas o este año se ha decidido que hubiera una serie de jugadoras más especialistas, no cinco para situaciones especiales, pero sí seis o siete que sean especialistas por si falla alguna o en las situaciones de defensa o en las situaciones especiales, también en las especialistas para esas situaciones. Que ahí sí que puede, que si falta alguna pueda haber algún cambio, pero por lo general ellas ya saben absolutamente todo y la movilidad que tienen que hacer y cómo la tienen que hacer. Porque de hecho, ya te digo, todas las semanas en los vídeos lo que hacen los rivales, nosotros les presentamos lo que hacen los rivales y les decimos qué es lo que tenemos que hacer nosotros sabiendo qué situaciones de juego tienen que hacer. Y la verdad que está funcionando bastante bien porque al final con las estadísticas y todo esto tuvimos un bache ahí en situación de estrategia, solapamos ese bache, lo superamos bien, generamos muchas situaciones y todo a base del vídeo y del trabajo de pista, claro, y de la confianza, sobre todo, mi trabajo depende mucho de la confianza que tenga la jugadora en lo que le están diciendo. Porque yo si presento un vídeo y resulta que no sale absolutamente nada lo que presento en el vídeo, te dirán, oye amigo, tú no, entonces claro, también es importante eso. Vale, oye, ahora que habéis preparado, claro, normalmente las jugadas de estrategia se van preparando a lo largo de la pretemporada. A mí una cosa curiosa es verdad que, por ejemplo, hay equipos que dicen jugada a Zaragoza, pero hay otros equipos que hacen así o hacen así. ¿Cómo marcáis en función? Nosotros por números. Ah, vale. Números. Números porque creo que tienen mala experiencia con el tema de los nombres. El primer equipo creo que sí que utiliza nombres porque bueno, algunas jugadoras, algunas jugadas sí que es cierto que se comparten para, pues sí, bueno, ahora no tanto, pero si había alguna jugadora que saltara al primer equipo tuviera que estar y coincidiera en la pista, supiera qué jugada era, pero aquí utilizamos números, no andamos con demasiadas historias porque creo que las experiencias que tienen de nombres raros o estas cosas, algunas se olvida de cuál es el nombre de la jugada y nos cuesta más. Entonces nosotros simplemente vamos con uno, dos, tres, cuatro o alguna que pueda tener un número y un nombre determinado o vertical bloqueo o una cosa así, pero nada que no sea, no ponemos nombres raros. El entrenador no se acuerda de cuando estuvo en Italia y puso vamos a hacer Italia o vamos a hacer cuando estuvo en el Coynasa, vamos a hacer Coynasa, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y no inventamos historias raras para no complicar demasiado. Me parece curioso porque es verdad que algunos jugadores ya a un nivel más profesional se preparan en función del equipo y se escucha, por ejemplo, a primera división escuchas estilo Zaragoza, tal, pero es verdad que hay algunos que ves que igual empiezan. Sí, sí, a ver si... Sí, el ministro nos comentaba que en algún sitio donde estuvo tenían esta que era triángulo con las dos manos que era triángulo doble, bueno, era colocaciones y situaciones de juego, pero claro, tienes que andar mirando, visualizando, diciendo, ostras, pues mira, ¿y qué hizo? ¿y qué puso? ¿y qué tal? Entonces nada, nosotros marcamos uno y se acabó y van a uno y se colocan uno o como mucho una que en vertical y se ponen vertical y se acabó y después ya a partir de ahí ya sabe cada uno porque si no empiezas con nombres raros y las niñas que les cuesta mucho asimilar muchas situaciones porque tenemos muchas jugadoras de estrategia como para ponerles seis o siete nombres distintos entonces ya sí que se nos vuelven automáticamente locas las pocas. Oye, has dicho, has hablado antes de al ser un filial dar el salto de jugadoras al primer equipo, ¿habláis con Morenín sobre las posibles jugadoras que pueden estar a salto entre el filial y el primero que pueden dar ese paso? Si lo sabéis, ¿le ponéis vídeos del primer equipo a esas jugadoras en cuestión o no hay nada dicho? Bueno, mira, ahora en realidad en este momento en el que estamos no hay trasvase de jugadoras, hemos tomado una decisión en la que las jugadoras no consideramos que tienen que andar subiendo y bajando por el tema de COVID o por otra cosa porque bueno, hay unas semanas que anduvo la cosa un poco complicada y casi nos perjudica a los dos equipos, entonces hemos decidido que tal. Pero sí que cuando la situación estaba más tranquila era bueno y la comunicación que tiene el entrenador con el del primer equipo era semanal y el entrenador del primer equipo conoce a las jugadoras todas las filiales. No somos un filial que cambie ocho o nueve jugadoras todas las temporadas. Es una... Porque aquí con ese tampoco tenemos una cantidad de jugadoras como para poder decir y tampoco tenemos un poder económico para poder traer de fuera, ¿no? Entonces, lo que son las jugadoras del filial el primer equipo las conoce porque las conoce desde pequeñitas porque es un grupo que lleva cinco o seis años trabajando juntos sacando dos o tres jugadoras que van y vuelven pero siguen conociéndolas. La verdad que en ese aspecto sí que me sorprende un poco porque en el fútbol no hay tanto conocimiento de jugadores o no tienes un grupo de gente que conozca tantos jugadores entonces en este caso sí que es cierto que conocen una gran cantidad de jugadoras y saben. Entonces, no es necesario el tener una comunicación diaria incluso ellas cuando iban a entrenar arriba de tener que decir no, es que esta jugadora yo creo que debería ellos ya saben bien quiénes son las jugadoras que pueden estar arriba y cuáles son las jugadoras que no. Entonces, ya subieron a entrenar las conocen muchas debutaron ya con el primer equipo algunas ahora con esta situación están en el primer equipo y están jugando minutos y evidentemente ellos ya saben no es que no de ellos conozca nada ellos conocen absolutamente todo lo que tenemos abajo y no tenemos esa necesidad de tener que estar mostrando constantemente cosas del primer equipo. Vale, vale. Entonces, a ver, hay una leyenda por ahí de un paisano tuyo que es Diego Ríos claro, Marc Torra Marc Torra llegó a Levante y se adaptó muy bien y al parecer cuentan por ahí que Diego Ríos le envió muchos vídeos de cómo funcionaba el Levante y claro, ahora se acerca ya el final de temporada se acerca la pretemporada puede llegar alguna jugadora nueva ¿tenéis pensado montarle vídeos a esas jugadoras para que se adapten lo más rápido posible? Fichamos una jugadora a mitad de temporada y lo que es a nivel de juego y todo eso como tampoco hicimos demasiado en el sentido de mostrarle muchas cosas porque tampoco es una cosa es muy genérico me refiero no hay cosas especiales entonces lo que hicimos sobre todo es enviarle tema de estrategia a situaciones de juego que al final la categoría lo que tenemos nosotros es lo que nos lleva sobre todo a trabajar situaciones de estrategia porque no sé pero igual el 70 o el 80% de las acciones de ataque empiezan en un saque de banda lejano o un saque de banda cercano situaciones de juego en combinación o en inicio de portera para finalizar prácticamente no se produce ninguna son todo en transiciones y situaciones de juego muy concretas entonces sabiendo un poco también cómo es la categoría y el nivel que nos exigen pues tampoco es una cosa que nos hayamos planteado primero porque tampoco tenemos excesivo tiempo como para poder preparar todo eso nosotros nos encantaría evidentemente hacer muchas más cosas de las que podemos hacer pero y tenemos muchas más ideas de las que queremos y de las que podemos llevar a cabo pero ya te digo sobre todo esos aspectos generales de estrategia sobre todo estrategia de situaciones especiales que son cosas que sí que tienen que conocer desde el principio eso es cierto que sí que se lo enviamos porque ya te digo cada año como este grupo de segunda cambian los equipos ahora nos tocó jugar dos partidos con los de Salamanca que nunca habían estado en este grupo al grupo gallego ya lo conocemos de sobra entonces tampoco hay no había mucha información sobre los de Salamanca entonces nos centramos nosotros sobre todo en el crecimiento individual de la jugadora de cara a lo que nos interesa más que en buscar un rendimiento inmediato de esa jugadora porque realmente un equipo de previsión cuando ficha un jugador busca el rendimiento inmediato ya esa temporada entonces sí que te puedes centrar más en aspectos un scouting un scouting más individualizado sobre lo que quiero que hagas pero después a nivel de análisis siendo donde estamos no nos centramos tanto en aspecto individual sino más en el colectivo y en el crecimiento individual a partir del colectivo del resto de las jugadoras el objetivo que se marcó este año era que las jugadoras a base del trabajo que tengo yo intentaran entender mejor el juego en las situaciones que se plantean y que esa toma de decisión cuando esas situaciones se planten las hayan visto y las entienden ese es el único objetivo que tenemos porque al final si lo que buscamos es un rendimiento inmediato pues evidentemente pues igual nos metemos en nuestra propia pista y saldríamos a correr y a ganar partidos y ganaríamos muchos partidos pero claro cuando una niña pasa un primer equipo y tiene que tener la posición de balón no sabe tenerla pues evidentemente es muy complicado que la pueda adquirir en un tiempo inmediato entonces buscamos eso que la jugadora crezca a partir del trabajo grupal y de entender el juego más que de que las situaciones que nosotros generamos queremos esto u otro no buscamos ese rendimiento tan rápido tan inmediato como pueden buscar en otros sitios o en otras categorías evidentemente al final el fútbol sale pre-edición es profesional y ahí tienen todo el día para pensar en eso y trabajar sobre eso y hacer sobre eso y el jugador puede ver 50.000 vídeos porque se dedica a eso pero yo si le mando yo puedo bombardearlas con 35 vídeos del Riva Monta y decirme mira está muy bien todo pero tengo que estudiar y tengo que trabajar no tengo tiempo para ver tantas cosas pero bueno intentamos hacernos lo más profesional porque a veces ya hasta algunas se asustan porque claro cuando hacemos el análisis propio pues evidentemente se ven errores y se ven muchas cosas que buscábamos y claro a veces te puedes sentar un poco mal en el sentido pero claro también es una manera de demostrar nosotros mismos que lo que hacemos es lo que hay que hacer que es lo que surge que es lo que pasa en la fiesta entonces también es una manera de que ellas confíen un poco en nuestro trabajo más que señalar o todo ese tipo de cosas entonces ya te digo el objetivo primordial que tenemos o que busco este año el entrenador sobre todo con mi trabajo es que la jugadora pudiera entender y tomar las decisiones más rápidas en el juego para el beneficio de ella y del crecimiento de la jugadora la otra vez hablamos y me dijiste que el scouting tuyo se centraba un poco más en las jugadoras propias que más que en rivales para fichar y demás ¿hay alguna vez que haciendo scouting dijese hostia esta muchacha es una joya vamos a intentarte o lo hayas comentado y has planteado la idea decir oye igual esta ya te digo lo que es el mercado en el que nos podemos mover nosotros para jugadores individuales es el mercado de Galicia para el filial el primer equipo evidentemente se mueve en otro mercado que tampoco es mucho más amplio pero se mueve en otro mercado y bueno Morenín y el cuerpo técnico que tiene tanto Bea como Isidro Grela son gente que lleva muchísimos años en el fútbol sala femenino y conocen absolutamente a todas las jugadoras después nuestro entrenador y nuestro entrenador también participa en la selección gallega está en una de las selecciones gallegas entonces conoce a muchísimas niñas de toda España porque va con la selección gallega entonces ese aspecto tan del scouting individual hacia afuera no nos hace tanta falta porque ellos ya conocen porque aparte del fútbol sala femenino por desgracia esperemos que siga creciendo porque es un deporte donde está todo muy compactado me refiero no hay mucho para donde tirar entonces a ver si somos capaces de algún día llegar a igualarlo con el fútbol femenino que parece que está creciendo mucho pero lo que es la segunda categoría te encuentras jugadoras muy veteranas muchas jugadoras de autonómica que pueden jugar en segunda división no quieren subir a jugar a segunda división porque no quieren desplazarse bueno el mundo del fútbol sala femenino en este aspecto es bastante diferente al fútbol sala masculino ya te digo este año aquí en Wales había un equipo que había ascendido a segunda división que era Celanova el terra de Celanova que había quedado campeón de autonómica y decidieron ascender porque bueno evidentemente conlleva una serie de gastos y de inversión de tiempo que hay gente que evidentemente con sus trabajos y su vida no está dispuesta a aceptar a llevar a cabo claro a aceptar y claro no cobran juegan gratuitas incluso nuestro equipo por las niñas pues también tiene que pagarse algo de material entonces claro no hay no todo el mundo está dispuesto a ese tipo de sacrificios entonces claro lo que es el círculo de fichajes en estas categorías es mucho más cerrado que puede ser en una masculina entonces nos centramos en el aspecto scouting individual de los jugadores por eso por lo que te decía antes para buscar el crecimiento y la mejora constante de las jugadoras en situaciones específicas de juego que nos interesan a nosotros vale y a la última bueno ya sé que te apasiona mucho pero has pillado algún día que si estoy hasta la polla de ver vídeos me cago en todo y hay alguno que lo pongo a ver y como está grabado casi le tiro el mando al ordenador porque es increíble si no bueno al final te se acaba saturando sabes que pasa es cierto que ahora antes igual me llevaba a hacer los cortes para ver los partidos me llevaba igual tres horas de ver cuatro o cinco partidos y ahora los cortes los saco en media hora a uno porque bueno tengo una memoria ahí que ya se me está acabando de partidos de absolutamente de todo y cada vez me lleva menos tiempo hacer los cortes porque ya voy a lo que realmente me interesa y a lo que realmente me interesa en función de nosotros no pongo cortes que no sean situaciones en las que nosotros no hayamos trabajado prefiero no le pongo cortes de situaciones que a nosotros nos van y nos vienen o si hay un equipo que está defendiendo o está atacando pues una determinada zona y a nosotros pues esos cortes no se los pongo porque a nosotros nos pueden atacar pero esa zona pues evidentemente no nos interesa entonces suele seleccionar bastante los cortes de vídeo y los análisis en función de lo que nosotros hacemos para que ellas vean esas situaciones que nosotros hacemos cuáles son los puntos fuertes y débiles o aquello que igual deberíamos de cambiar para poderles atacar o para poderles defender en el juego ya te digo antes me llevaba pues igual tres o cuatro horas o dos días hacer los cortes yo ahora en un día tengo los cortes y en otro día tengo los cortes editados porque yo soy el encargado de presentarlos no lo presenta el entrenador esa es otra de las cosas que hago que yo presento los vídeos no los presenta el entrenador a veces el entrenador por motivos o tal pues no los presento yo yo soy el encargado de dar la charla a nivel táctico del equipo rival y de esos aspectos que nos interesan así como también de plantear tareas en función de lo que nos interesa en función de lo que hace el rival y hasta ahora pues de momento está dando un buen resultado y seguimos confiando en eso resultado me refiero a nivel de juego nivel de resultados pues evidentemente podían ser mejores pero bueno es como todo todo el mundo juega y todo el mundo más o menos prepara y todo el mundo trabaja y entrena y claro esto depende de si la pelotita entra o no puedes llegar 20 veces y perder un partido y puedes llegar una y ganar un partido me refiero esto es lo bonito hombre es lo bonito pero bueno son los viajes de vuelta a ver a mí me parece muy buena idea que el que monta los vídeos de la charla porque es el que ha trabajado con el material igual el entrenador si le dan una charla sobre un vídeo que no ha trabajado igual es más no queda tan no puede profundizar tanto en la charla o en las jugadoras aunque yo no sé si yo no sé si bueno yo creo que también un poco nuestra situación personal que no tenemos tanto tiempo para para dedicarle a esto el el míster pues ha decidido repartir entre el cuerpo técnico pues una serie de tareas en las cuales él confía absolutamente en lo que va a presentar me refiero a mí no me nunca me ha dicho nada de lo que haya presentado o no haya presentado evidentemente he ido evolucionando a lo largo de estos meses con el trabajo y creo que cada vez estoy un poco más sueldo en el sentido de situaciones de juego que antes igual sí que tenía que preguntarle o consultarle pero ahora ya automáticamente yo presento el vídeo hago el vídeo lo edito yo y presento los cortes que a mí me interesan o que yo creo que son son los más importantes sin tener que consultar nada aparte él ya te dice no no tú presenta lo que creas conveniente que confío plenamente en lo que haces y yo lo presento incluso alguna semana por motivos llega sin ver el vídeo o no se lo envío porque bueno porque al final entre trabajo y todo esto no tienes tiempo para tantas cosas y lo presento yo y sin ningún problema y de momento va saliendo todo lo que todo lo que marcamos gracias a Dios de momento ahora llegar a mañana arriba montaña y llegar a un taco y todo lo que presentamos no sale a una mala en las comidas familiares ponéis el vídeo ahí para que lo vea todo el mundo y ya está sí sí no bueno somos dedicamos mucho tiempo y y un nivel de implicación muy alto que creo que es el que tenemos que tener y el nivel de exigencia que tenemos es muy alto que también luego se traslada a los jugadores claro el nivel de exigencia que presentamos a los jugadores es muy alto también claro porque nos autoricamos mucho tiempo y a veces también pues aquí también pero bueno prefiero disfrutamos mucho disfrutamos mucho y ya te digo es una figura que él ha metido ahora mismo aquí él antes llevaba ese peso o podía tener una persona que simplemente le hiciera los cortes pero no se los editaran ni se los presentaran a las jugadoras pero bueno yo como hice el curso especialista y todo esto pues bueno tengo un par de programillas vamos así un poquito y tal entonces vamos 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 trabajando en eso estaría tu coñado ¿a quién puedo aliar para que me haga el coñazo de trabajo este que no me apetece? Sí Miguel vente para aquí Sí sí bueno a mí me pilló un momento también complicado en el sentido del fútbol que también estaba muy muy cansado del fútbol sobre todo del fútbol autonómico y regional de aquí y necesitaba un cambio para ser del fútbol masculino regional al fútbol sala femenino nacional o sea el cambio fue como de de 180 grados o sea totalmente distinto un grupo de jugadoras distinto convivir con una serie de jugadoras que yo las conocía de verlas jugar pero no de convivir con ellas y claro él ya te digo confiaba en el trabajo sabe que que puede llevarlo a cabo de una manera correcta y es una figura que él sí que ve que es necesaria y que incluso dejando a lado igual otras figuras que igual en otros cuerpos técnicos son más importantes decidió apostar por esta porque cree que que le puede ayudar sobre todo al equipo y a la progresión de las niñas que al final es lo único que buscamos estoy diciendo bueno el físico no lo necesitamos vamos a meter ahí sí sí no el preparador físico bueno más será ponemos un par de vallas ahí cuatro vueltas al campo y hacemos la preparación física que tal no al final al final todo el mundo es necesario y siempre hablamos de lo mismo cuanta más gente tengas a tu alrededor y más capacitada no tener el miedo a tener gente capacitada a tu alrededor tú eres el entrenador si la gente está capacitada él esa gente va a entender que tú eres el entrenador y tendrás que hacer lo que te marqué a veces parece que tenemos un poco de miedo no es que voy a meter este tío aquí que también controla de esto y tal y vamos todos por el bien común prefiero yo no y ya te digo en las sesiones cuando yo hago mis tareas puede entrar a corregir algo de tal pero nunca nunca se mete en situaciones de corregirme a mí prefiero él confía plenamente en el trabajo que planteamos y y todo va coordinado y todo va consensuado y todo va de una manera muy muy pautada ya te digo el preparador físico lleva el trabajo físico y luego también el trabajo en las tareas de lo que necesitamos para esas tareas para lo que él crea que necesitamos el míster prepara las tareas a nivel técnico táctico de aquello que creamos que sea necesario y yo preparo situaciones un poco más específicas dentro del juego que yo he visto de las rivales para contrarrestar o las situaciones que se pueden generar para que ya las vivencien durante la semana entonces ya te digo es todo muy muy coordinado y todo todo muy engranado para que para que fluya y las niñas notamos que hay una progresión muy buena sobre todo a nivel de juego y y es la satisfacción que nos que nos tiene el otro día fuimos a jugar a mí y hoy nos felicitaron aunque perdimos nos solicitaron por la manera de jugar el otro día en Muslera también nos solicitaron por la manera de jugar entonces el trabajo está en eso nosotros al final es lo que hablamos no dejamos de son filial y nuestro objetivo es colocar a las jugadoras lo más arriba posible si somos capaces de colocar cuatro dos o una o esa una sola ya es un logro muy importante para para nosotros pero bueno hay cosas que ya no dependen de uno claro evidentemente y en esta situación pues oye claro y este año pues bueno la situación del primer equipo también está favoreciendo un poco para que esa jugadora suba o hayan estado ahí y estén jugando en caso de Susana Moraima que también está arriba aunque no disputa muchos metros también está arriba y bueno la pena fue Ushí a la portera que también se lesionó de la rodilla y no probablemente hubiera podido participar en algún partido entonces ese es el objetivo que se plantea o sea que haya cada vez más jugadoras del filial en el primer equipo Exacto ya que a día de hoy el fútbol salazenino no goza del potencial económico entre comillas que puede tener el fútbol salazenino masculino entonces hay que tirar de la casa y cuanto mejor salgan formadas las chicas de la casa pues mejor tienes una base para traer a cuatro personas de fuera que ayuden a que el grupo esté arriba Es que económicamente los clubes es muy complicado mantener lo comentaba Sara el día que hiciste tú la entrevista o sea ella se lesionó una niña se lesionó una de ellas y tiene que subir a la filial hay otros equipos que fichan a una brasileña o se traen una de Italia o sea el potencial económico que tenemos aquí es el que es tenemos yo creo que dentro de la base tenemos una de las mejores bases de Galicia en este caso y tenemos que aprovecharlo me refiero no hay demás historia ¿qué pasa? aquí hay dos equipos que también han conocido como el Ciudad y 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 el Ciudad en primera también como que mata un poco todo me refiero en el sentido que claro hay que repartir no puede estar todo el mundo en el mismo sitio entonces también es un hándicap para pero bueno ya te digo el Envial sigue sacando jugadoras en Ciudad y bueno Envial ahora mando a Carmen también a la selección en Ciudad de tres jugadoras también a la selección me refiero en Orense hay una buena cantidad de jugadores de fútbol sala para hacer un gran equipo pero claro somos una ciudad pequeña tampoco tenemos para tanto y el mercado económico en el que nos movemos es muy pequeño entonces es imposible es imposible entonces es la oportunidad y se lo tenemos dicho a las niñas es vuestra oportunidad de poder jugar en previsión tienes que aprovecharla no nos queda otra vosotras trabajáis para eso están un paso de la elite de su deporte que eso a veces tampoco lo volamos mucho también en segunda división que hay hombres que jugando en segunda división matarían por jugar en segunda división masculina incluso pagarían por jugar en segunda división masculina y aquí a veces nos da la sensación como bueno estamos en segunda bueno pues pero es que es un nivel muy alto es un nivel alto y bueno nosotros tenemos la fortuna de que tenemos un gran grupo de niñas y trabajamos muy a gusto pero bueno ojalá ojalá salga bien salga bien todo y sigan creciendo las niñas y sigan yendo niñas de un lado para el primer equipo del final para el primer equipo y participen sobre todo que participen que al final lo que hay que hacer es ponerlas no no llego ninguno del primer equipo del final siendo titular indiscutible en primer año no evidentemente eso es imposible tiene que ser un potencial un Ricardinho de la vida y Ricardinho un poco llegó siendo titular y así y así y probablemente muchos de los que hayan sido campeones del mundo con España han llegado del primer equipo y ser titulares ya la primera semana en sus minutos y entrando poco a poco y punto entonces a veces también nos cuesta entender eso pero hay unos estatus estamos en una época del resulte inmediato queremos resultados ya no queremos resultados dentro de un año no queremos resultados ya yo voy al gimnasio y ya quiero estar musculado yo yo quiero comer un ensalada y quiero perder 10 kilos ya eso tampoco es lo que te digo entonces nosotros en el final que tenemos ese margen quizás ese margen un poquito más amplio para poder trabajar de otra manera más tranquila más en la formación y más en la progresión que un primer equipo lo que tenemos que intentar hacer es que llegue a ese primer equipo igual no para dar un rendimiento inmediato en dos semanas pero sí para que la acople o la adaptación sea lo más rápidamente posible para que para que el rendimiento sea bueno lo antes posible es la única el único objetivo entonces ya te digo nosotros nos movemos en eso y nos movemos en fichas jugadoras jóvenes jugadoras con con progresión y y y lo que intentamos es eso que que mejoren el día a día y que y que sea el bien para para todos y para el para el fútbol femenino en este caso pero cuanto más equipos se haya en categorías más altas va a ser mejor porque va a haber más oportunidades para todas y al final ahí está ahí está la historia pero iría cuando empezó en el Ciudades claro en Ciudades de tal y acabó jugando en primer edición muchos años y selección y todo esto entonces ese es el objetivo ellas se tienen que ver en ese tipo de jugadoras que son las que desde abajo llegaron a ser importantes en los clubs en los que están exacto bueno vamos a pasar a la parte del ping pong ya hemos ya finalizado a conocer tu tu profesión bueno tu profesión entre comillas mi hobby mi profesión secreta exactamente y ahora bueno vamos a ir a una parte un poco más descendida dos opciones si puedes escoger mejor o si son las dos las dos sin ninguna ninguna y si hay una tercera opción pues esa tercera opción sin problema vale así la primera es Xbox o Play Play Android o Apple Apple Instagram o Twitter Twitter prensa digital o en papel digital HBO o Netflix Netflix la resistencia o la vida moderna la resistencia estas cosas que lo haces por audiolibro o algo así para no estar tanto de una pantalla todo el día no no que va yo yo tengo mucho tiempo a la pantalla de hecho no sé si voy a tener que cambiar las gafas porque creo que ya empieza a ver a ver borroso ya a veces sueño hasta con el ordenador le le es cuando te metes en esto y te haces en bucle y ya hay un momento que te enganche que no para no puedes parar yo puedo tirar horas y horas delante del ordenador viendo distintas cosas pero no paras no paras no paras vale Berto o Buenafuente Buenafuente Mascota ¿sí o no? No ¿café o té? Café ¿vino o cerveza? Cerveza ¿pizza o hamburguesa? Las dos ¿la pizza con o sin piña? Sin piña ¿tortilla con o sin cebolla? Cebolla Chocolate ¿chocolate negro o blanco? Negro ¿desayuno dulce o salado? Salado ¿caramelos o chicles? Chicles ¿comer en casa o en restaurante? Si cocino yo en casa ¿qué chup o mayonesa? Hecho ¿frío o calor? ¿frío o calor? Aquí en aquí en aquí en aquí en es complicado porque hace mucho frío el invierno y hace mucho calor el verano yo casi prefería el intermedio porque quizás prefiero el frío frío antes que el calor el calor de San Senjo Sí No, bueno no es peor que el de San Senso no es peor que esto es morirse en verano No, no que prefieres el calor prefieres el calor el de San Senso Sí, claro el de San Senso el de Puerto Novo cualquier de esas zonas San Senso Puerto Novo o cualquier lado o incluso el de Lázaro un poquito más arriba el de Boiro o por ahí adelante es mucho mejor que el Dorese pero cualquier Eso seguro ¿Invierno o verano? Verano ¿Playa o montaña? Playa ¿Ciudad o campo? Ciudad ¿Mar o piscina? Piscina ¿Tatuajes sí o no? Sí ¿Camisa o camiseta? Camiseta ¿Corbata o pajarita? Ninguna de las dos ¿Madrugar o dormir la mañana? Yo soy de madrugar ¿Para analizar vídeos tú una y otra vez? Claro me levanto a las 7 de la mañana y me pongo del ordenador no, pero me acuesto muy tarde también muchas veces los domingos me acuesto tarde entonces me llevo mis 7 horas 8 horas de dormir esa no sé no, no ¿Cuando ves pelis ¿eres de drama o de comedia? Comedia ¿Eres más de ver series o de ir viendo películas sueltas? Series ¿Superman o Batman? Ninguno de los dos ¿Visitar o que te hagan visitas? Visitar ¿Hablar o esperar a que te hablen? Hablar ¿Optimista o pesimista? Depende para qué pero suele ser bastante optimista Para analizar vídeos uno tras otro optimista a tope No, yo eso dije el otro día confío a veces tanto en el trabajo que hacemos que a veces estoy más tranquilo en el banquillo cuando vamos perdiendo porque empiezan a hacer todo aquello que habíamos trabajado y cuando vamos ganando estoy más tranquilo jugando un 5 para 4 un 5 para 4 un 5 favor a nuestro que está defendiendo te lo digo de verdad estoy más tranquilo en un partido cuando vamos perdiendo que cuando vamos ganando porque sí que cuando vamos perdiendo ahí el equipo parece como que se le enciende una bombilla y empieza a a funcionar Sí entonces ya te digo soy optimista cuando con mi trabajo soy optimista y muy confiado en el trabajo que hace ¿Cantar o bailar? Bailar Pegarte una ducha o darte un baño Ducha Tren o autobús Tren Más cómodo Los viajes en autobús son pasan muchas cosas pero son son muy largos Avión o barco Avión Asiento de pasillo o de ventanilla Ventanilla Coche o moto Coche Piloto o copiloto Piloto Pues hasta aquí hemos llegado Miguel Muchísimas gracias por dar a conocer tu trabajo y ha sido un placer A ti A ti Y para cuando necesites cualquier cosa pues ya sabes aquí me tienes a tu disposición Cuando necesitas análisis de vídeos o cortes de vídeos te pego un toque Lo que necesites Lo hacemos en un momento y lo mandamos Bueno, no sé si irá bien o mal pero bueno para mandar eso todo lo que necesites Gracias por ver el video Gracias.